Un incendio consumió en su totalidad un negocio de repuestos de vehículos y afectó de forma parcial otra vivienda en Villa Reconciliación. Supuestamente las pérdidas ascienden a un millón de dólares y según Alejandro Dávila, propietario del local, las llamas alcanzaron focos y stock de vehículos modernos valorados en 800, 500, 300 y 200 dólares, dependiendo el modelo. Fue de repente, se arrojó la bodega, no sabemos todavía por qué fue. ¿Será el sistema eléctrico? No, no, ya lo habían reparado el sistema eléctrico. ¿Cuántas personas trabajan para vos? Cinco personas. ¿Todas están bien? Todas están bien, gracias a Dios. ¿Pero la perda es grandiosa? Más de un millón de dólares. Durante el incendio, muchos de los trabajadores se dieron a la tarea de sacar accesorios de vehículos, pero poco se pudo salvar en el siniestro. ¿Sabe algo que le han dicho? No sé, Pipe, solo sé que se quemó la casa. Dios, es mi casa, yo les rento a ellos. ¿Y qué fue lo que escuchó? Una explosión, ¿no sabes exactamente? Solo la humazón y las llamaradas nada más. ¿Y dónde inició el fuego? Es allá adentro, es allá, allá es el incendio. Algunos curiosos fueron alejados de la escena para evitar afectaciones por el humo o el ya conocido pillaje. Hasta esta hora, la Dirección General de Bomberos trabaja en coordinación con la policía para conocer las verdaderas causas del siniestro que amenazaba con propagarse a una tercera vivienda. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.